Apoyo a la cultura, escuchen esto. Pues es una escena del festival de bandas de Paipa Boyacá como patrimonio nacional y cultural. Es el pedido que se hace desde el Senado a través de un proyecto de ley. Esto le permitiría a Paipa en Boyacá acceder a recursos de la nación para mantener viva esta tradición musical. Igualmente unas inversiones importantes como la concha acústica, porque estas 43 versiones se han venido desarrollando a la interperie y nosotros queremos que un festival tan importante donde se convocan las bandas de música nacionales que se vienen haciendo convocatorias y selecciones en cada uno de los departamentos y en este festival vienen a participar las mejores del departamento de Ayacay de la nación. Por eso queremos que el gobierno nos acompañe con una concha acústica y también se comprometa con los recursos para hacer cada año este festival.